Los nuevos rifles Calil, accionados a PSP y CO2, conjugan potencia y precisión. Su exclusivo sistema del mecanismo del cerrojo nos brinda la posibilidad de optar por un tiro potenciado o un tiro deportivo, sin perder efectividad logrando dos acciones en un mismo rifle, ideal para el tirador deportivo o entrenamiento al aire libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!